y tampoco el placaje en carrera y este la bomba larga es una bomba larga es igual que esta solo que la bomba larga la tira hacia arriba es como una bomba así así va y también las mata de uno pero yo les recomiendo que usen el pateo de zombidito que es mucho mejor bueno, llegamos con los siguientes que hay muchos más al estar que son muy fuera esta es la estrella del cricket, este es mi favorito porque siempre lo he usado porque tira destructo bolas en llamas o sea, a las plantas las queman y cada vez que le das baja 9, 9, 9, 9, 10 y le das cerca baja 10, o sea, es bastante fuerte yo siempre lo uso, yo les recomiendo que usen este en vez del otro también bueno, las habilidades son las mismas así que bueno, les voy a mostrar también los gestos que tienen, los gestos me gustan, mira este es uno que da una voltereta y hace así como, o sea, mira, este es otro ahí hace con su este también me gusta este también lo uso bastante cuando muerto los plantas y este de acá se da una voltereta o sea, hay bastantes gestos me gusta lo que le puse a su apariencia porque miren, o sea, tiene su esto este y su aspecto de armas que es el virtual es bien chévere yo les recomiendo que usen el virtual es muy bonito acá otro el guardameta estrella también es fuerte lo he usado bastante tiempo pero no como el otro porque este bueno, si disparas a mucho tiempo con una planta lo voy a congelar o sea, es lo bueno de los todos los zombies que son así congelan acá las habilidades son las mismas y ahí están sus mejoras que son, digamos, más duros o sea, los congelan pues tiene que tener sus mejoras o sea, es un zombie muy fuerte pero o sea, no recomiendo que lo usen mucho o sea, yo les recomiendo que usen también este, este, el cricket y los demás la estrella del béisbol bueno, la estrella del béisbol no, yo no lo uso mucho o sea, no no es muy fuerte porque tira cañón bolas de béisbol pero o sea, como ven no es muy fuerte a la distancia no acuerdo porque es un zombie que no o sea, sí baja bastante pero no es como los demás porque no es cierto cada uno tiene sus, estos, ¿no? digamos disparas mucho tiempo lo quema y lo congela este no o sea, este dispara normal la estrella del hockey este es uno que tira las guisantes fétidos lo malo es que no recomiendo que usen este porque cuando disparas mucho tiempo R2 se se calienta el arma muy rápido es lo malo nunca lo he usado no le he puesto apariencia no le puse nada o sea, no recomiendo que lo usen mucho este zombie es lo que me gusta o sea, todos los alestar tienen 200 de vida toditos este es la estrella del rugby que tira este es igual que el gas y el otro tira lanzabalones de fuego sí, sí es fuerte pero o sea, no es como la estrella del cricket o sea, no es como que los quema quema o sea, este sí baja un poquito más porque son lanzabalones el otro solo son el otro es disfrutar de bolas en llamas o sea, estos son balones ¿me entienden? este o sea, sí les va a servir mucho pero o sea, no no lo usen mucho o sea, tampoco como no hace muchas rachas no es muy fuerte la siguiente la estrella de la lucha libre este al estar me gusta bastante su cuerpo todo, mira porque tiene un es muy fuerte también este tira un martinete que baja 17 o sea, baja bastante pero traten de no disparar mucho porque también se va a calentar así que tengan cuidado con este también esta es la estrella del golf la estrella del golf como dice el golf tira cañón de golf o sea, este baja bastante a corte pero si disparan mucho también o sea, también se va a calentar o sea, es lo malo de estas o sea, como que se atracan así es lo bueno puedes utilizar porque son muy fuertes muy fuertes ya bueno, ya acabamos con todo esto así que me he olvidado de mostrarles lo del soldado sus habilidades para que vean pues ya este es el salto de cohete que ya les dije para llegar a lugares más lejos este es el argumento que lo usen llega más lejos ¿ves? acá el ZPG que ¿cómo se llama? los mata de uno bueno, este es obvio este es la nube súper espectosa lo vimos atrás del ingeniero el ingeniero es el a ver el ingeniero es el que les quería mostrar no, no yo les espera ah, les mostré la granada creo que no a ver mira ves, ves, ves se hace así con la planta le tiras la granada ¿ves? y las aturdes y le disparas eso es lo que les dije ¿ves? si le das justo ahí como lo ha hecho baja 35 chicos acuérdense bueno, hemos acabado con eso así que chicos, también les quería les quería mostrar una cosa muy interesante de que es como una especie de hack para conseguir monedas yo he visto en internet un video primero lo que tienen que hacer es crear una partida de operaciones de jardín yo la voy a crear en el mapa de en el terreno del doctor zombie lo ponen en dificultad normal y ponen solo con invitación para que nadie sea una así que ponemos acá y vamos a esperar porque les voy a mostrar acá un truco de de cómo conseguir monedas así hartas monedas chicos a ver acá sí les voy a mostrar cargue cargue este truco les va a servir mucho chicos ahorita les voy a explicar miren una vez que les haya cargado vamos a seleccionar o sea no escogen ni uno de los lanzizantes plantas carnívoras ni cactus es que tienen que escoger digamos la extensión de girasoles yo voy a escoger la flor poderosa que es una planta también fuerte la voy a usar porque o sea no usen para hacer este hack tienen que hacer escogen digamos cualquier flor si no tienen estas usen la la normal no importa pero sigan los pasos que yo hago si se pregunta por qué solo puse solo por invitación para que no invitaran a ellos es un hack o sea miren bueno ahí se va el esto así que vamos a plantar un jardín si desaparece el jardín bonus o sea no importa es igual el hack va a funcionar igual pero yo lo voy a plantar acá porque yo he visto acá que se hacen miren chicos así es el hack miren vamos acá a ver listo primero hay que plantar el jardín acá si dice bonus o no es igual no importa plantamos listo y ahora va va a llamar los zombies ya chicos lo que tienen que hacer primero acá miren yo voy a plantar acá una seta para que me cubre si los zombies me atacan fuerte y acá en esta maceta de acá es el truco en esta acá mira voy a plantar la seta miédica o sea mira el truco consiste en esto como es miédica o sea cuando un zombie se asusta ella se va a ocultar o sea miren miren lo que voy a hacer primero tiene que quedar un zombie solo un zombie al final del esto o sea como esta planta cura o sea es lo bueno miren chicos ya que empiece que empiece a ver esperen chicos miren siguen mis pasos si quieren hacer esto un día no 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 planten nada ahí acá a ver que se acerque no se acerque solo tiene que quedar un zombie a ver chicos esperen miren siguen mis pasos así siguen hay que matar a los zombies primero ay bueno ahora se van a acercar a los demás ahorita bien ahí está ahí están bueno chicos así sigan ajá bueno ahorita se están acercando al jardín hijos de su madre bueno como ven chicos ya estoy matando casi todos los zombies no ay un momento chicos mmm como hacemos como hacemos no no tengo ni idea chicos lo vamos a hacer de nuevo ya es que no me ha funcionado un poquito mal a ver a ver a ver ya que se acerque que se acerque solo tiene que quedar un zombie chicos acuérdense sea un zombie y acá la 7 es miedica a ver un momento que se acerque ahí está no es lo que me gusta de gigas ¿sabes? ay pero chicos voy a plantar esto para que no me maten ay soldado de miércoles ahí está ahí están atacando el jardín voy a plantar otro de estos entonces tenemos que matar a este soldado ya listo vieron chicos ahí están chicos funcionó miren chicos ay no ay es que miren un momento chicos espera ya sé ya sé un momento chicos ya sé es que me ha salido un error ahorita les voy a mostrar verdaderamente el hack miren ahora sí espera tiene que cargar de nuevo hay que entrar de nuevo otra vez creamos la partida otra vez es en no en solo computación y ponemos en ya en fácil mejor ya ya listo un momento un momento me voy del mapa bueno chicos en otro mapa es igual acá me tocó ciudad mordisco así que voy a hacer el truco ya chicos díganle por lo anterior porque soy más onzo porque no se ha hecho mal que cargue cargue ya chicos esperan ya ahora sí tenemos que sonar el el girasol el mismo la fuera poderosa voy a escoger pero chicos tengan en cuenta que tienen que tener la la o sea bueno el rayo solar es igual lo siento voy a meterlo un poco disculpa si tengo mucho broma no chicos acá como dice jardín bonos es igual o sea si dice o no es igual así que vamos a ir acá así que ya esta vez sí me va a funcionar bien así que vamos a plantar a ver pues acá me dan bonus chicos ahorita cuando empiece la oleada voy a plantar la seta mielica a ver esperen que llegue a uno y la planto porque o sea si plantas una maceta no se queda ahí todo el día o sea tiene un tiempo un límite de tiempo así que acá le he puesto mi esto su anteojos y su esto de doctor ya ahora ahora sí voy a hacer voy a hacer el ja a ver que se acerquen ya chicos les voy a mostrar a ver a ver dónde están ahí están tengo que curarla porque eso vean vean no chicos no 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 ya tenemos que hacer que nos siga sígueme 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 ya chicos no no sígueme ven 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 tenemos que hacer que le dé a la 7 américa hay muchos chicos sígueme tú sígueme 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 o sea ven 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 es que no lo quiero matar chicos o sea miren me tiene que seguir pero no me no me está siguiendo ven 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 ay bueno chicos bueno la realidad es que no me funcionó bien porque el zombie no me estaba siguiendo o sea tenemos que hacer que el zombie no venga acá y a la vez hacer el hack es curar a ella y mientras el zombie va atacando o sea te dan curación ay chicos de nuevo espero que no mate a mí o no ahí está ya el 2 no no van a aparecer ahora no ¡Tú! 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 ¡Oh, chau! ¡Mé, mé, mé! ¡Tú! ¡Ah, ya Mostlyx, vemos! No voy a... Seguido, seguido... Ahí está, ahí está chicos, miren Ya, ven aquí, ven aquí Mátalo, mátalo, ahí ya, ahí ya, ahí ya La maceta, la maceta La maceta, la maceta Ahí está chicos, ya Ahí está Chicos, como ven En el caso me ha continuado Sabemos que No es cierto que le está quitando vida Con siete miedicas y asustos Ahí te están dando curación en la parte inferior Izquierda, están dando Esto lo puedes hacer en cualquier momento Cuando sales a un lugar Lo puedes dejar en como varias horas Y vas a tener un chino de dinero O sea, vas a tener bastante Bueno, ese es el gag chicos Bueno, yo no lo voy a hacer porque ahorita tengo que parar Así que Como ven, el zombie está tangándola Esto tenías que hacer que un zombie vaya Ya está seta miedica O sea, tienen que tener Tienen que tener esta A ver, se los da comiendo Y me dan curación Bueno chicos, ya lo vamos a matar Ya listo chicos, vamos a dejarlo vivo A ver, ya les mostré siquiera Cómo se hace A ver, ya les mostré siquiera cómo se hace